aleluya dice así el verso 42 del capítulo 12 de éxodo es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones aleluya saluda a alguien ahí por favor dile hay noches que son diferentes dígaselo por favor dígale hay noches que son diferentes salúdelo con autoridad dígale el tema del mensaje por favor dígale dígale mi última noche con faraón dígaselo profetíceselo a alguien dígale dígale mi última noche con faraón dígaselo a alguien con autoridad que a mí me invitaron a un culto revolucionario espiritual yo no soy maestro a mí no me toca eso así que conmigo no anote reciba y gócese alguien está aquí todavía el maestro ya pasó vamos vamos a su nombre siéntese por favor algunos minutos a su nombre sea la gloria mi última noche con faraón saluda a alguien dígale mi última noche dígale mi última noche a su nombre la opresión siguió y persiguió a todos los que fueron marcados con propósito en la Biblia a unos los destruyó pero a otros lo hizo más fuerte y hubo un pueblo que fue formado bajo una opresión pero mientras más los oprimían más se multiplicaba por tanto hay cosas que el infierno determina o decreta sobre gente de propósito que lo único que hace es acelerarlo y entrarlo en un nivel de gloria aún más fuerte todos los que están aquí sentados están sentados porque pasaron cierta prueba y pasaron ciertas dificultades en su vida pero a pasar de todos los vividos hay algo que lo mantiene respirando y de pie y los demonios están sorprendidos porque de tanta guerra que te han causado tú sigues todavía de pie y todavía tú sigues fluyendo y a pesar de que te he encontrado sin fuerza todavía hay aliento en ti para seguir viviendo de parte de Dios incluso cuando tú te miras en el espejo ni tú mismo encuentras la respuesta a la pregunta de cómo es que yo todavía soy cristiano el mundo espiritual está sorprendido porque muchos empezaron la carrera contigo pero se quedaron a mitad del camino incluso muchos ni siquiera dieron dos pasos contigo sino que al primer paso se mandaron a correr pero a pesar de tantas dificultades que tú has atravesado tú te miras en el espejo de Dios y tú puedes profetizar que a ti mismo decir todavía estoy de pie esa pregunta tal vez no lo tenga tu subconsciente en el libro de salmo capítulo 118 dice la escritura me empujaste con violencia para que cayese porque el que te empuja no te empuja ciertamente para que tú avances el adversario te ataca para verte en derrota el problema es que lo que satanás planea para destruirte Dios lo usa como herramienta de aceleramiento espiritual y aquí hay personas que en este día tienen un mandato que decirle a satanás cuando Cristo se iba a glorificar sobre la tierra dice que él vio al príncipe de este mundo descender pastor y dijo tengo que moverme de aquí porque el príncipe de este mundo viene y él nada tiene en mí hay gente que no va a entender tu alabanza dile yo no vengo aquí a explicártelo porque yo no vine aquí para que tú me entiendas el problema era que yo estaba muerto y hoy estoy vivo y el diablo declaró sobre mí la muerte pero todavía estoy de pie ay 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 díselo a alguien dile yo entiendo como estoy pero estoy aquí dile yo no sé como estoy pero estoy aquí todavía ay en Soquiva parece que hay guerreros como que no están aquí ay 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 vamos vamos quiero la iglesia revoltí esta noche que viene una gloria viene una gloria poderosa para acá ay 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 gente que en esta noche se le acabó el abuso al faraón se le acabó el abuso al faraón vamos saluda a alguien ahí dile se le acabó el abuso ay Kozama se le ay no luta madre que unción ay ay nunca haya saluda a alguien dile todavía yo hablo lengua de fuego tópale por favor vuelva a ser pentecostal que yo soy eléctrico esta noche dile todavía yo hablo lengua de fuego dile cuando Dios me toca yo danzo cuando Dios me toca yo brinco cuando Dios me toca yo hablo lengua cuando Dios me toca yo reprendo demonios cuando Dios me donde están los guerreros aquí topa dile que te pasa, que te pasa vamos, vamos ay 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 Kusa Ayanu Kamautuku su última noche le están viviendo mucha gente aquí Dios tiene que confirmar esta palabra porque yo me entoraba hoy en el monte Dios me dijo dile que es su última noche yo no sé si me equivoqué de gente o parece que eso no es para usted pero Dios me dijo dile que están en su última noche y Dios me decía como que es su última noche dile que hay gente que se cansaron de que el diablo lo tenga amarrado de que tenga su familia amarrada de que tenga la economía amarrada batería tenga conmigo mira, mira, vamos dame violencia, dame violencia dile se cansaron dile me cansé de que el diablo me golpeé esta es mi última noche mira donde está los que se van a despedir vamos donde está los que se van a despedir no, no, no no, no hay gente aquí que no tiene cara de despedida tiene cara tiene cara como de hospedaje saluda a alguien dile, dile cambia esa cara en esta noche dile, dile, dile pon una cara de salida no, no, parece que no te te... dile, pon una cara de salida mira cuando tú estás de salida tú te pones serio y tú le dices al diablo quítate quítate que va a ir para arriba quítate vamos, díselo, díselo dile, quítate, quítate malicia voy de... mueve a alguien, mueve a alguien ahí dile, voy de salida voy de salida dile, voy de salida mira padre, pero qué gloria hay aquí ay, soba, aleja no, no, no agarra a alguien, por favor agarra a alguien ahí agárralo, agárralo obedezca al profeta en esta noche agarra a alguien dile, dile, dile voy de salida dile, dile, voy de salida dile, se le acabó el relajo al faraón dile, 430 años de opresión dile, no me voy de Egipto con la mano vacía todo lo que el diablo me robó me lo llevo ay, pero no, no parece que no me entendieron dile, me llevo mi familia me llevo mi finanza me llevo mi salud dónde están los profetas me llevo, vamos, vamos dónde están los que están de salir pero qué locura de Dios vamos adora, adora dile, voy de salida voy de salida si alguien te pregunta qué te pasa dile, me canse de que todo el mundo te he prendido gracias por ver el video gente hermano que fueron llamados a ser cabeza pero el diablo lo quiere como cola gente que fueron llamados a profetizar vida pero el diablo le quiere agallar la boca para que no profeticen en esta noche hay un rompimiento porque yo estoy de salida no es verdad que los egipcios se van a beber mi vino no es verdad que los egipcios me van a pagar el aceite no es verdad que los egipcios me van a pagar el gozo faraón hay un decreto de parte de Dios en esta noche yo me voy ay mira se quieren quedar aquí en Egipto dile en esta noche yo me voy en esta noche hay abasama donde están los profetas aquí que van a profetizar dile me voy me voy en rabacaya me voy sueto busca abasanda vamos muévete 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 vamos vamos rabasama alguien que alabe la gloria de dios oiga faraón comete un error dice que amenaza al pueblo ay dios como dios es un joven castigo dice el hebreísta mí es la venganza yo pagaré dios tiene un día para juzgar a sus hijos y hacerle justicia incluso hasta la sangre de abel ni la sangre de nabó se va a quedar impune todo lo que el hombre sembrar eso también cosechará ya que hay gente que han aguantado y en medio del aguante han pensado que dios no va a hacer nada en favor de ellos tú estás en los 430 años de opresión pero hoy es tu última noche no es verdad que dios prometió 4.000 y 5.000 gente y nos vamos a quedar aquí míralo bien no nos parece que tú no me entendiste estamos de salida estamos de salida diga conmigo viene el templo nuevo dígalo, dígalo dile viene el templo nuevo dile viene el templo viene el templo nuevo viene el templo dónde está lo que creen dónde está lo que creen dígalo, dígalo viene el templo nuevo viene casa nueva ahora bien tú sabes a quién es que dios va a usar de primero a los mismos que te oprimieron tú verás impío que antes hicieron resistencia poniendo el primer cheque porque cuando tú estás de salida el primero que dios utiliza para bendecirte a tu opresor por eso la vecina que te odiaba un día te dice toma dile que estoy de salida cuando tú estás de salida dios pone aún a tus enemigos estar en paz contigo cuando dios está a punto de bendecirte a ti empiezan a ocurrir cosas extrañas yo no sé aquí a cuántos días han pasado que de repente se le ve el sueño una noche un ayo o majai y no quieren no, no hay sueño por parte y le da para orar y mientras se tiran de rodillas viene Dios y dice casa, finanza, matrimonio hijo de carriado vecino y usted se pregunta qué es lo que pasa dile que esa es tu última noche y Dios, y Dios te da un listado Dios le dio un listado a Israel y le dijo cuando se vayan esa noche no se vaya nadie con la mano vacía no, no eso no es robo digan conmigo eso es recompensa ay padre fueron 400 años trabajando de balde pero un día Dios dijo se acabó el abuso ay, ay, ay mira, 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 mira aquí hay gente de guerra pero están de salida se le acabó estoy de salida ay, 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 ay alguien que grite gloria a Dios aquí miren y dice la Biblia que se armó una matanza en Egipto esa última noche se le había que el ángel de la muerte cruzaba con un decreto todo primogénito de Egipto tiene que morir esta noche ay Dios y esa última noche hubo un hay en toda la tierra de Egipto todo el mundo lloraba lloraba su primogénito de vaca de chivo de hijo todo lo que era primero se iba ay Dios y el ángel de la muerte cruzaba se iba pero había un pueblo que habitaba en medio de ese pueblo que estaba marcado y tenía una identidad y quien mataba tenía orden de no tocarlo a ellos buscaba allá el ángel entró con mucho con mucho ímpetu cortando cabeza de repente un ángel medio dominicano se le presenta y dice por ahí no papá porque porque esa casa tiene marca de sangre y cuando tú estás de salida los que son marcados son reservados ay Dios es que el diablo no puede tocar la reserva por eso Dios le dice a la orden con Hofwe toca todo lo que él tiene pero resérvamelo a él porque la riqueza de Hof no era lo que él poseía sino él por más opresión si tú mantienes lo que eres te vas a multiplicar donde sea información recibe información los que son marcados con propósito en la salida caminan con su esencia y aunque tus manos fueron utilizadas para edificar Egipto tu gloria ni tu gracia se quedó allá en las paredes sino que la cargas tú donde tú te muevas irá tu gracia contigo es que casa real florece donde quiera que la planten no no parece que no me entendieron casa real se multiplica donde quiera que esté si estamos en ese yo aquí nos vamos a multiplicar si nos metemos en el mar si nos vamos para el millón para el pro allá nos vamos a multiplicar diga conmigo porque yo soy que encargo la esencia oiga y dice la biblia que esa noche fue única hubo un pánico en toda la tierra de Egipto todo el mundo lloraba hay gloria pero el pueblo que había sido oprimido durante 430 años permanecía intacto nada lo pudo tocar y esa de una vez se levantó Faraón y todo Egipto recojan ay Dios el opresor de repente bajó la guardia el abusador de 430 años de repente ya no tenía tanta fuerza porque detrás de un grande hay otro más grande y detrás de un fuerte hay otros otro más fuerte entonces como aquí la última palabra la tiene Dios Dios deja que todo el mundo hable primero y la gente tenga su propia información y decreto respecto a lo que te está ocurriendo a ti para que cuando Dios hable entonces todo el mundo quede en silencio aquí hay gente que no entendieron tus 430 años de opresión y ellos interpretaron que fue que Dios te dejó porque hay procesos que pareciera que Dios te dejó hasta el maestro lo sintió en la cruz Señor donde tú estás dijo el Mesías porque hay momentos de procesos y de pruebas dependiendo al nivel y la carga que tú vives o tienes así te hará también la dimensión del fuego que te va a tocar vivir aquí hay gente que el horno lo calentaron siete veces más o lo acostumbrado pero hay otros que lo tienen a un grado porque al que mucho se le da a ese mucho es que se le va a demandar por tanto hay gente que no va a entender tu guerra nunca por más que tú se le expliques no la van a entender porque para entenderte a ti hay que estar de salida me voy me voy me voy para entenderte ay pastor esto está poderoso para entenderte a ti hay que estar de salida porque cuando tú estás de salida tú buscas un machete saluda a alguien dile álmate que voy de salida dile álmate que se acabó el abuso padre que gloria dile álmate que se acabó el abuso cuando tú estás de salida tú le dices diablo mira ajá mira basanda depresión hay gente hermano mire sabe que faraón representa muchas cosas faraón representa estancamiento faraón representa duda faraón representa frialdad faraón representa apatía faraón representa pereza faraón representa falta de adoración faraón representa aleluya estancamiento pero en esta noche yo vengo a darle un pueblo que va de salir dile voy de salir mueve alguien mueve alguien ahí dile voy de salida voy de salida dile se acabó el relajo dile voy de salida voy de salida es mi última noche mi última noche yo no sé porque hay gente mi respeto profeta bardoqueo ribas oye escucha esto escucha esto hay gente que ama sus cadenas que se adaptan estar amarrado ilimitado se fue media iglesia ahora y hubo silencio en el cielo como por media hora yo vine a decirte que esta es mi última noche con faraón porque no es verdad que se van a quedar 430 años enterrados se acabó la opresión hubiera un sistema que te ataron por mucho tiempo porque el miedo es conocer la verdad cualquiera puede dominar a gente ignorante pero en un pueblo que tiene visión cuando tú enseñas verdad la verdad tiene la capacidad sin poder de hacerte libre porque yo soy libre después que conozco después que mis ojos son abiertos y un día llegó el momento de que la verdad lombrase el entendimiento de todos los que estaban ahí inclusive Moisés tuvo que comprenderlo porque Dios derramó su gloria sobre Sinaí y la Biblia dice que Sinaí temblaba y Dios le dijo al pueblo ustedes creían que la intimidad que tenía Moisés era algo privado le voy a manifestar a ustedes en público lo que se siente cuando un hombre entra en el secreto con Dios y Dios agarró el secreto y lo exhibió en Sinaí y el Sinaí temblaba como un borracho y a un Moisés que estaba acostumbrado a ese nivel de gloria dijo estoy espantado y temblando porque hay gente que cree en que emoción dile ve yo me encontré con la gloria hay gente que cree que lo que tú estás sintiendo es algo del momento no lo momentáneo desaparece pero cuando tú eres real cuando tú eres verdadero cuando tu gloria es única ay 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 aunque se pare la música tú sigues prendido aunque dejes de tocar tú sigues bajo fuego ay 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 donde están los que adoran aquí en todo tiempo donde están los que bendicen a Dios en todo tiempo y mire esto la última noche se almuerzan tú quebran todo el mundo lloraba muerte en todas las casas pero había una casa que no lloraba era la casa de los hijos de Israel porque el diablo no puede tocar una casa que carga pacto dice el hebreísta sin derramamiento de sangre no se hace remisión porque todo pacto tiene que cargar sangre para ser confirmado por eso el mayor pacto fue aquel cordero inmolado que apareció en el Calvario y dijo yo entrego mi vida para volver a tomarla y su sangre que derramó ese madero tocó tierra sacudió el infierno entero y derribó los principados y te marcó y ahora que tú estás de salida los demonios están bravos ahora que tú estás de salida los demonios te están mandando dardo para que tú temas pero hay una información que tiene que reposar sobre tu entendimiento y sobre tu conocimiento y es que los que son marcados con pacto no hay nada que pueda tocarle no hay maldición que pueda tocar una casa que cargue pacto ahora cuál es el problema de Faraón que el Faraón sabe que por decreto yo voy a salir no, 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 no no, no, no no, no es que Cámara del diputado no puede estar de acuerdo Senado tampoco pero el decreto del Ejecutivo tiene ellos no aprobaron Mi salida pero salió un decreto Ellos no aprobaron Mi salida pero salió un decreto Entonces hay gente que están diciéndote ¿Y qué es lo que él se cree? ¿Qué es lo que ella se cree? Dile me cayó el decreto Dile mi decreto vino de arriba Me voy de Egipto Me voy de la casa de servidumbre Me voy de la casa de faraón Me voy de la tristeza ¿Dónde está los que se van a despedir esta noche? ¿Dónde está los que se van a despedir? Dile me voy de la apatía Me voy de la frialdad Esta es mi última noche Esta es mi última noche A su nombre Mi última noche Identifiquen esta noche ¿Quién es faraón y qué los representan en tu vida? Identifica ¿Quién es faraón? Yo siento gloria de Dios Faraón puede representar Un pensamiento negativo que tiene años atormentándose Faraón puede representar Conexiones del mundo Que te habían atado al pasado Faraón puede representar Situaciones almáticas Usted no sabe que la mayoría de evangélicos El diablo lo ataca con un espíritu de sentimentalismo Y un espíritu de pena y de conmiseración Que creen que vienen al culto A que la gente le tenga pena Dile suerte de la vida Ay mi prueba Ay mi prueba Ay mi batalla Ay mi desierto Dile suelta la pena Dile suelta la pena Dile tú no estás aquí para que nadie te tenga pena El que está de salida está en fiesta El que está de salida se pone a hacer mire un swing Porque pues vamos de salida Y cuando la gente te pregunta Que te pasa Dile que le voy a ver ese gigante Que va a derribarse Ese gigante va para atrás Esa malicia se va a caer Mueve los brazos Dile voy de salida Mueve los brazos de guerra Dile voy para arriba Se le acabó el abuso a faraón Se le acabó Diga conmigo Se le acabó Donde están los jóvenes Diga se le acabó a faraón El abuso Se le acabó el abuso a faraón Despídete Y dice la escritura Esa noche Hay que guardarla para Jehová Hermano mire Hay cultos que marcan tu vida Hay visitación Hay servicio Que son únicos Usted tiene que tener cuidado Porque Hay visitaciones Que son muy Muy especiales Hay cosas Que se van a desatar Un día en el culto Que si tú no la aprovechas No se van a volver a repetir Dice la Biblia Que cuando Cristo llegó a Jerusalén Gritó sobre ella Jerusalén Si tú hubieses conocido En su casa Vamos a mudarse con nosotros Escucha esto Y cuando llegue el tiempo De tu visitación Hablo sabiduría Entre los que han alcanzado De los que han alcanzado madurez Escuche esto Y cuando llaman Y cuando llegue el tiempo En el culto Donde tu todo Tiene que entregarse a Él Quien no aprovecha Ese momento De entregarlo todo Entonces puede cumplirse Sobre ello Lo que dice Oseas capítulo 8 Verso 7 Dice Oseas Efraín es una torta No volteada Está cocida de un lado Pero está crua de otro Y hay gente Que Dios quiere Sazonarlo completo Pero todavía Su sentido En el servicio No se entregan Al 100% Y su mente Está aquí Pero la mano izquierda La tienen en la casa Su corazón Está en la casa Pero su mente Está en China Entonces Dios Necesita tu atención Al 100% Porque hay un momento Donde Dios te conecta Ay no Ay no Ay no Te lo voy a detallar Te lo voy a detallar Hay un momento Que no se va a repetir Que tú necesitas Aprovecharlo No es orar Cuando tú quieras Es orar Cuando Dios te despierte No es clamar Cuando tú quieras Es clamar Cuando Dios te toque Padre No es adorar Cuando tú quieras Es adorar Cuando Dios quiere Que tú Abajaca Arrabasarabajaya Dios le dijo al pueblo Es hoy Que tienen que irse Que fue lo que Dios Le dijo al pueblo Que era cuando Usted se imagina El pueblo de Israel Diciendo Que no Nos vamos mañana Se fue en media Iglesia Ahora Cuando que tú Tienes que aprovechar La salida Entonces hay gente Que quieren hacer Después Lo que Dios quiere Ahora Entonces Las cosas No van a resultar Cuando yo quiera Y usted puede ser Mejor arquitecto El mayor ingeniero Usted puede tener Un PH Una maestría Lo que usted entienda Que la intelectualidad De esta tierra Le pueda brindar Pero en Dios Eso tiene poca esencia Porque aquí hay otro Morden En el cual El hombre tiene que someterse Para que la ingeniería Del espíritu Venga sobre tu sentido Porque aquí no es Lo que yo crea Sino lo que Él dice No es lo que yo sienta Sino lo que su gloria manifieste No es lo que Papi A mí me enseñó Es que Es quien el hijo Del hombre Libertare Será verdaderamente libre Y hay momentos Donde Dios quiere Que tú acciones Y Dios te dice Yo no sé Que ella se hay sentada Donde lo que yo quiero Es que ella me adore No, no, no Yo no sé Yo no sé Que tú haces tranquilo Donde Dios quiere Que tú profetices Barón Que me viniste a decir Dios te dice Aprovecha esta noche Y profetiza tu salida Profetiza Dios te dice Aprovecha esta gloria Y profetiza tu playa Profetiza tu multiplicación Profetiza tu salida Profetiza tu milagro Profetízalo Tienes que aprovechar Casi estoy en conclusión Tienes que aprovechar tu noche Hubieron servicios Que no cambiaron la vida Al cien por ciento Parece No le pasó a usted eso Hubieron visitaciones De Dios que Te marcaron Y por eso Tú eres cristiano Si usted hubiese No hubiese aprovechado Ese momento Se hubiese perdido Esa visitación Entonces Pablo dice La manifestación Del Espíritu Es para Provecho Cuando hay algo Que hay que aprovechar No se puede desperdiciar Se fue media iglesia Por eso Usted tiene que estar pendiente Al movimiento del agua Y cuando el ángel Se esté moviendo Agarrar su pedazo Porque hay cosas Que no se repiten Suerte Tuvo Manoa Que el ángel Apareció otra vez Fue la alabanza Tú tienes que aprovechar Tu momento de conexión Por eso Bartimeo Aprovechó el momento Dice que le escuchó Que él hacía milagro Y empezó a gritar De misericordia La multitud Incluso lo que veía Le decían a Bartimeo Que se calle Que me calle yo Si me callo Me muero ciego Y mientras más Lo oprimía Más él gritaba Te misericordia Señor cállalo No me voy a callar Que venga Que yo quiero que la gane Jesús hijo de David Tengo Tengo una vida entera Ciego Que tú vas a hacer Conmigo Y Bartimeo gritaba Que no me voy a callar Diga No me callo Que no Que no De misericordia Esta noche Díselo a alguien Dile no es mañana Es hoy Es hoy Es hoy Oye que viene el milagro Hoy 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 en la salida Hoy Dígalo Es hoy Es hoy Es hoy Es hoy Miren Si a Bartimeo No lo pudieron callar El ciego Después que ardía En el milagro Ahí es que hubo problema Yo era ciego Y ahora Ay, ay, ay Nadie puede dar Lo que no tiene Aquí todo el mundo Va a adorar Dependiendo lo que Dios Haya hecho en su vida Al que mucho Se le perdona Mucho agradece Diga conmigo Yo estaba 430 años Que Faraón Me tenía amarrado Y ahora Que Dios me libertó Nadie me va a caer En la iglesia Yo voy a danzar Yo voy a brincar Donde está Los que están De salida Aquí Díganle Estoy de salida Estoy de salida Estoy de salida Estoy de salida Saluda a alguien Dile esta noche Es una noche profética Díselo al que te queda detrás Dile esta es una noche profética Dile hoy se le acabó el relajo Al Faraón de tu vida Mueve a alguien Dile mi última noche Con Faraón Díselo con autoridad Dile mi última noche Con Faraón Dile mi última noche Muévelo 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 Dile mi última noche Mi última noche Dios Pero que gloria Hay aquí Barón de Dios Está poderoso Hay gente Que se despide En esta noche Díselo a alguien Dile mi última noche Dile tú me ves así Míralo bien Dile que me estoy despidiendo Si la gente no te entiende Dile es mi última noche Frío Es mi última noche Amático Es mi última noche Bajo presión Dile de aquí para adelante Me voy a prender De aquí para adelante Me voy a sacudir De aquí para adelante Voy a hablar lengua De aquí para adelante Me voy a sacudir ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A Rapa, a Camasama Vamos profetízale a alguien Profetízale Profetízale Dile Dile, dile esta noche Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay, ay, ay Ay Sama Ay Banajaca Y ay Y Dios mío como somos como son como son se metió mira mira arrabá calla arrabá jamás vamos 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 arrabá se metió Dios agárrenla fuego fuego arrabá vamos si señor agarra alguien director de salida no lo suelte que se desarmó esto aquí pastor estoy viendo ángeles agarra alguien no lo suelte no lo suelte no lo suelte yo voy a ver lo que son profetas yo voy a ver lo que le cae a la gloria sin permanecer en él pero no lo suelte no lo suelte y la gloria no lo suelte pero no lo suelte no lo suelte y la gloria Tengo que profetizar eso Tengo que profetizar Tengo que profetizar esto Escucha esto Agarre a su hermano con suerte Cáigame atrás a mí en esta noche Agarra a alguien, levántale la mano Que eso se va Dios que gloria Cucú, Dios me dice en esta noche Hay ministerios que Dios lo desata Y van a hablar en otro lenguaje Hay ojos que Dios lo desata Van a ver visiones Hay mentes que Dios las abre Van a entender ciencia Hay corazones que Dios las prepara Van a vivir bajo revelación Chanda, ya, 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 yo Viene una gloria, Dios me decía Vengo a levantar mujeres de aquí Como Débora, profetiza Mujeres de guerra Que van a hablar lenguas Que van a reprender demonios Que van a reprimir, Dios mío Que van a echar serpientes Se metieron Las mujeres de guerra Las mujeres de guerra Se activan las mujeres de guerra Mira, 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 mira Se metieron Mira, 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 mira Mira, mira Arrabá, camasama Arrabá, ayo Mira, mira, varón de Dios Arrabá, mira, mira, mira Mira, sal, nunca, anda Inca, ama, puta, ama Luka, anda, sama, arrabá ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos, profetiza Allá atrás se metió el ángel Tráganlo para acá Antes se metió Dios Mira, vete de Dios Arrabá, papá Profetiza, profetiza Profetiza Arrabá, camas Profetiza Arrabá, camas Arrabá, camas Samba 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 Y más Mostrado A ti Arrabá, camas Arrabá, camas Miren, voy de salida Hay gente que se acabó Se le acabó el abuso ¿A dónde están los guerreros aquí? Mueve los pies conmigo Miren, se acabó el abuso Se acabó el abuso Se van los demonios Se van los demonios Se van la malicia Diablo, suelta, suelta Ahora, 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 papá Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Huyo, oco, ruta Aba Apaluejo, tu hoy Lepose Ruta Anda aquí, más obvio Arrabá, jayabas Arrabá, jayabas Sando Arrabá, carabá Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Arrabá, jayabas Arrabá, jayabas Sando Arrabá, jayabas Mira, mira, mira Opa, pa Ota Esta Aba Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Mi última noche Se acabó Vivimos con maldura Se acabó Vivimos con tristeza Voy de salida Se acabó Vivimos con miseria No nos parece No nos parece Quiero una iglesia más acelerada Usted está como romántico esta noche ¿Qué es lo que le pasa? Vuelve a ser vertecostal esta noche De greñese, catapúrtese Vamos, brinca para arriba Voy de salida Vamos, no te quiero ético Compréndete No te quiero bonito Sacúdete Vamos, muévete, muévete Dile, voy de salida Voy de salida Arraba, haba, chanda ¿Dónde está los que van de salida esta noche? ¿Dónde está los que van de salida? Vamos, profetiza Dile, voy de salida Arraba, haba, haba, chanda Arraba, haba, haba, haba Es de salida que vamos, pastores Es de salida que vamos Todo el que está de salida De un brinco para adelante Corra Dígalo, dígalo Todo el que está de salida Venga para adelante Venga Quiero declarar una palabra sobre usted Venga Acérquese, venga Arraba, haba, haba, haba Es de salida que vamos Es de salida Venga, venga, venga Todo el que cueste Tu presencia vale mucho más Venga, venga, venga Solo quiero estar contigo Es de salida Y va, 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 va Es de salida que va a meter Todo el que cueste Tu presencia vale mucho más Hay un rompimiento en ella Suelta tu lengua, muchacha Jaca Seco Que de salida que vamos Se acabó el abuso, guerrera Se acabó el abuso Dile, diablo, prepárate Que el pleito va Dile, prepárate Que el pleito va Dile, prepárate Que el pleito va Dile, prepárate Que el pleito va Peléala, dile Se acabó el abuso Se acabó Vamos de salida Vamos de salida Vamos de salida Ay Dios mío Ay Dios mío Oigan esto Oigan la fiesta Que se armó ese día Cuatrocientos treinta años De opresión Pero una noche Todo lo cambió Ay, 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 ay Pastores Una noche Todo lo cambió Padre que gloria Dijo Dios Esa noche Guárdenla Y no Nengam Bandaú Y hubo un temor Sobre toda la tierra De Egipto Que ahora los egipcios Ellos eran que preparaban La maleta De los hijos de Israel Para que salieran Corran Váyense Para que Dios No nos mate a todos Ocao Cuando tú estás de salida Dios empieza a hacer Hasta lo imposible Para mostrarte A ti Y a mí Su poder Prepárate a ver cosas Que no van a ser comprendidas Por mente Por lógica humana Prepárate a ver cosas Que Dios La va a sacar De su corazón Para darte la victoria A ti Nadie se levanta De ahí De ese altar En derrota Nadie Nadie Que se pare de rodillas Se pare en vergüenza Ese relajo Que tienen los demonios Por tu casa Se acaba Mira Esa maldición Que arrastraba Tu familia Diga conmigo Hasta aquí llegó Esa maldición De enfermedad Diga Hasta aquí llegó Porque Dios Y yo quiero a mí Sube tu hermano Sube tu manito Para arriba Sube la la manza Guerrero Sube la Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Vamos declare eso Declare Declare eso Declare Robo, bobo Soto, robo Como se Vamos de salida Vamos de salida Madre Pero que unción Aquí A lo que hambre Padre Este profeta Que esto está poderoso Un tarabazán Tarabazay Ayayayayayay Uma jacao Vamos Sube la la manza Aquí ¿Quién no va a habitar En tu intimidad Mírame Mírame a mí Levanta tu corazón Sí, a ti misma ¿Estás lista para recibir algo más? Cierra tus ojos Dios le dice al faraón Que sea parte Ayatai Yo escucho la palabra Beso de gloria Esto está poderoso Es que hay un aceleramiento profético Pastores yo no sé Usted ha trabajado para un manto profético Dios me dice hoy es una noche profética Esta es una casa que ha sido alineada A un manto profético Y no hay una cosa más fina Que cuando una iglesia es formada Bajo la información profética primero Porque cuando el manto del conocimiento Llega alinea tu sentido Y el profeta Muy difícilmente se equivoque Después que es alineado No, no parece que no Las profetisas me están entendiendo Oh reveso toro Cuando tú estás alineado Tú tienes dirección Y Dios me dice hoy Vengo a manifestar Los proféticos de esta casa Porque es una casa Que va a reprender demonios Es una casa Que va a romper maldiciones Obvio Es una casa Que va a romper cadena de opresión Mira los libertadores Mira los libertadores Los libertadores están aquí Los libertadores Mira como están los Alguien que diga yo soy de eso Yo soy de eso Yo soy de eso Alguien que diga yo soy de eso Homeneo de Mequeo Emeneo Macareo Emeneo Macareo Emeneo Macareo Escucha esto Escucha esto Piensa en el faraón Que te tenía oprimido Yo voy a hacer esta última oración En esta noche Va a ser derribado El apóstol Pablo En la segunda carta Del libro de Corintios Él dice Derribando todo argumento Que se levante En contra del conocimiento de Dios A veces hay gente Que están detenidos Por argumentos La Biblia dice Que Jacob lloró Por muchos años Por un argumento negativo Una información llegó José está muerto Y duró una vida entera En luto Por una información Que era negativa Porque le dijeron Que su hijo niño Su baby Estaba muerto Y le llevaron la evidencia Un manto Cubierto de sangre Y Jacob Sus años Fue de amargura Porque él le dolía El hijo de su mujer Que él amaba José se murió Por mentiras Y Pablo dice Derribando todo argumento Que se levante En contra del conocimiento De Dios Todo lo que te esté diciendo Lo contrario A lo que Dios ya te habló En esta noche Va a caer por tierra Usted no es lo que el diablo dice Usted es lo que Dios dice Usted no es lo que el impío hable Usted es lo que dice la Biblia Diga conmigo Los argumentos Van a caer por tierra Es mentira Que a ti nadie te ama Es que Dios te ama Ya él te amó Baby Tú eres hijo Diga conmigo Yo recibo eso Los argumentos Se caen Se caen Los argumentos Se derriban Los argumentos ¿Dónde está lo que derriban Argumentos aquí? Derríbalo Derríbalo Se derriban los argumentos Se derriban los argumentos Hoy hay un rompimiento Levanten su mano derecha Hoy termino ahí Lo siento Mi impartición Este es un pueblo Que va de salida De muchas cosas Que se van a quedar Se acabó la estrechez Yo veo la palabra Expansión Sobre esta casa Yo no sé cuántos Creen cuántos Están viéndose En otro nivel Pero yo veo la iglesia Acelerada Yo veo casa real Acelerada Pero Estamos aquí todavía Acelerada Acelerada Estoy viendo Una generación Acelerada Estoy viendo Una casa Acelerada Profetiza Estoy viendo Una casa Acelerada Estoy viendo Una juventud Acelerada Estoy viendo Caballeros Acelerados Estoy viendo Damas Aceleradas Estoy viendo Profetas Aquí acelerados Diga conmigo Expansión Expansión En esta noche Todo lo que te limitaba Se rompe Porque no vamos a expandir No vamos a expandir Expándete Expándete A la derecha Y a la izquierda Pero la iglesia Va para adelante Pastores Ni la puerta del infierno Prevanecerá Conte esta casa No hay demonio Que pueda No hay malicia Que pueda En casa real Manda Jehová En casa real Manda Jehová Él está aquí 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 Dios está aquí Dios está aquí Expansión La otra palabra Que recibo Es bendición De multiplicación Porque no nos podemos Expandir Si no tenemos Recursos Le estoy hablando A los futuros Empresarios Que están aquí Le estoy hablando A los negociantes Y comerciantes Que están aquí Prepárate Que viene bendición Para que te multiplique Y no te faltará Nada Todos los días De tu vida Porque Dios Te multiplica Recibe eso Diga Dios Recibo eso Dios te multiplica Siento una unción financiera Siento una unción financiera Sobre esta casa Siento una unción financiera Sobre esta casa Alguien cree que Dios Alguien cree que Dios Da cuarto Alguien lo cree Alguien cree que Dios Paga deuda Alguien cree que Dios Manda cheque Alguien que reciba eso Casa real Prepárate porque Dios acelera Cosas Estoy viendo pastores Una autorización financiera Para esta casa Porque aquí hay un proyecto Muy grande Pero Jehová dice Yo hablo por mi nombre Que mi obra No tendrá escasez De nada Aquí va a dar Y va a sobrar Aquí Este proyecto Sigue en grande Y va a sobrar recursos Papá lo aprueba Pastor Papá lo aprueba Ay, 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 ay Papá, papá Diga conmigo Dios lo está aprobando Eso Dios está aprobando Estoy viendo los cheques Que están llegando Parón de Dios Alguien tiene que recibir Eso en esta noche Papá lo aprueba Él lo aprueba Ay, 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 ay Pastores Prepárate Último punto aquí En la salida La bendición De los hijos Pastores Hay mantos Que no se multiplican El peor La peor Gravedad espiritual Que puede existir En un ministerio Es cuando no logre Multiplicarse en otro Hay gente Que se fueron De esta tierra Con manto De gloria De ellos Pero que no se quedó En su pueblo Es reflejo De nada Martín Soto Tiene que ver Si hay Yo estoy viendo Mucho Martín Soto No parece que No me entendieron Ahí Salud Alguien Dile Dile Tú te pareces A mi pastor Díselo Dile Dile Te veo Danzando Como él Ay, ay, ay Dile Tú te pareces Dile Tú te pareces Papá Dile Eso Ay Dile Tú te pareces Dile Tú te pareces Dile Dile Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Como el pastor Dile Porque soy su hijo Te veo Danzando Como el pastor Dile Porque soy su hijo Soy su hijo Había un chimoso Había un chimoso Que no estaba En la repartición Había un chimo Siempre Diga conmigo Siempre Hay un crítico Porque la crítica No es un problema Es la manera que se hace Fue la alabanza Y llegó el chisme Ahí está el pueblo Danzando Como tú Es más Yo vi a Juan Profetizando Como tú Moisés Prohíbeselo Y Moisés Le dijo Pero El que tiene Hijo Pero Te voy a hacer Una pregunta Pregúntale Dile ¿Y a quién Es el que tú Quieres Que yo me Dile Dile A Juan Pablo Duarte Dime ¿Quién es que tú Quieres? Se supone Que si tu pastor Es Martín Soto Algo tiene que Algo tiene que Pegarse Diga conmigo Déjame tranquilo Que soy hijo Esa es la señal De que soy hijo Soy Soy hijo Soy hijo Soy hijo Entonces No te sorprendas Cuando en su ausencia En su ausencia El liderazgo Actúe Como si fuera Él Dile a alguien Dile eso Lo que se quiere No está diciendo Que ella se cree No es que ella se cree Que hija Pablo 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 aconseja A la iglesia Le dice Yo oigo Que hay un desorden Entre ustedes Y lo peor Es que el liderazgo Me esté esperando A mí Para que yo vaya A corregir Porque hay lugares Que no funcionan Si la cabeza No están Diga conmigo Esos lugares No han crecido Pablo dijo Reúnanse Y yo estaré Presente en espíritu Yo en ausencia En cuerpo Pero presente en espíritu Organicé Y puse en orden Lo que ustedes Se rehusaron Pone en orden Lo lindo Es que cuando En la ausencia Pastoral El liderazgo Actúe Como si fuera Porque eso Es la señal De que realmente El mensaje llegó Ay Dios mío Dile a alguien Dile no cambia el menú Halo como el pastor Así mismo Dile, dile Cocina como el pastor Que así es bueno Dile, dile, dile A el sancocho Halo como la pastora Así es que es bueno Halo como ellos Dile, dile Ni más ni menos Dile, ni más Ni menos Así, así como ellos Así Predica así mismo Profetiza así mismo El mismo orden La misma enseñanza La misma guianza No cambia Así como el pastor Cocina como Ahora si es verdad El que quiera dañar el potaje Dile a alguien Dile, tú no eres de aquí entonces Lo que son de aquí se parece Aquí no puede haber Mortandad Este hombre está acelerado Y aquí no puede haber Falta de letra Porque aquí hay demasiado Conocimiento Aquí hay que venir preparado Con todos los cartuchos Es una casa peligrosa Si fuera al avance Fue el gozo aquí Estamos aquí todavía Hablar de un pueblo Que sabe Quien es Dios Por la escritura Su expresión Cancha entera Tiene que saber Lo que dice Porque un pueblo Lo despierto Entonces la línea Es seguir la enseñanza Que te pusieron Y bajo el mismo espíritu Pablo dio seis mitadores De mí ¿A quién te va a parecer? ¿Al vecino? A esta casa A esta casa No hay que pensar en terceros Si aquí se cocina bueno Miren Miren Debe estar pensando En los ministerios internacionales Que aquí hay uno mundial Levante su mano Dele gracias Aquí hay uno mundial Que no lo voy a decir Vamos suba Padre gracias por tu pueblo Gracias Gracias por la unción Bueno Pantos Si algún lío Siga usted Venga Sube, sube Sube la alabanza En el red Sube la alabanza Venga Balón de Dios Bien Se mueve y nada Lo detiene Se mueve y nada Lo detiene Se mueve y nada Échate más para acá Ven Ponmele la mano A esa gente Se mueve y nada Lo detiene Se mueve y nada Nadie lo puede detener, nadie puede con él, vamos, vamos, toca, profetiza, profetiza sobre la gente, se mueve y nada lo detiene, él se mueve, él ronca, él ruge, nadie lo puede detener, se mueve y nada lo detiene, bendice el Señor a este pueblo, se mueve y nada lo detiene, se mueve y nada lo detiene, se mueve y nada lo detiene, se mueve y nada está aquí y el león 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 el león Alguien pueda decir Él se mueve y nada lo detiene sobre mi casa Él se mueve y nada lo detiene sobre mi vida Señor te agradecemos por este tiempo glorioso Tu manifestación ha sido evidente sobre nuestras vidas Bendice la vida de Manuel Batista Glorifícate cada día más En cumplir todas las promesas que has establecido sobre Él Gracias porque tú has levantado una generación como respuesta a este tiempo Señor Él es uno de esos que nosotros podemos identificar que es un regalo para la tierra Síguete manifestando a través de Él Guarda sus caminos y bendice su vida en el nombre de Jesús Bendice este pueblo Si han podido entender que este es el tiempo de tu manifestación De tu salida Obra porque estamos a punto de ver la manifestación más extraordinaria De todas las promesas que tú has dado a esta visión Gracias por la palabra Hemos creído y sabemos que viene de ti Glorifícate en cada persona que pudo escuchar De los que están presentes De los que están a través de la transmisión De los que están presenten De los que están presentes